Antes de despedirnos les recordamos que no dejen de visitar nuestra página web www.panamericana.pe Una página en la que no solo estará bien informado de lo que pasa minuto a minuto en el acontecer nacional Sino en la que podrá también revisar o volver a ver algunos de los reportajes emitidos por este y otros programas periodísticos Y no dejen también de escribirnos a nuestro correo panorama.panamericana.pe Ahora si los dejamos, nos reencontramos el próximo domingo con más investigaciones, con más reportajes especiales para ustedes Muy buenas noches Música